Uno de los temas más importantes a nivel del deporte que se desarrolla en este momento en el país se basa en el futuro de la Serie del Caribe 2019, realizarse en Barquisimeto, Estado Lara y en este momento vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Andrea Rondón quien se encuentra desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte y nos trae información en torno a este tema. Adelante Andrea. Gracias por el contacto que establecemos a esta hora de estudio. Nosotros en este momento vamos a escuchar palabras del Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte Pedro Infante en torno a todo lo que será la Serie del Caribe 2019. Sí, bueno, saludar, dar los buenos días, la bienvenida a los medios de comunicación, a todas y todos. Estamos aquí en una reunión de trabajo, que forma parte del calendario de trabajo en el marco de la organización de lo que será la Serie del Caribe Barquisimeto 2019, edición 61, ¿no? La edición número 61, 61 años, de manera consecutiva organizándose la Serie del Caribe, un evento, quizás el evento de luisbol más importante de la región. Revisando todos los detalles, nos acompaña el responsable del comité organizador, Humberto Ropesa, el presidente de la Liga, Juan José Ávila, de los Leones también, que están participando en nuestra final, que se ha desarrollado ya tres juegos, de los siete juegos. El compañero Villegas, general Villegas, responsable de todo el dispositivo de seguridad en el estado de Lara, y el compañero de PDVSA, principal patrocinante de la Serie del Caribe. Revisando los detalles, pasamos revistas, todo el tema hotelero garantizado, las instalaciones deportivas prácticamente a un 99%, diríamos, terminando pequeños detalles en el estadio de Barquisimeto. Todo el tema de la seguridad, todo lo que implica la organización de este importante evento para Venezuela, preparado además la fanática de la ciudad de Barquisimeto como tal, toda la inversión que se desarrolló, se realizó para garantizar las mejores condiciones posibles. Y revisamos distintos temas. Hace ratito nos informaron desde Cuba que hoy abanderan a la delegación cubana, al equipo de béisbol cubano que viene a la Serie del Caribe en Barquisimeto, chequeando todos los detalles, más allá de las informaciones que hay. Hasta ahora se mantiene la sede de Barquisimeto y nosotros vamos a seguir trabajando para que así sea. Todo el dispositivo de seguridad. Revisamos distintos temas. Uno de los temas que surgía era el tema de las visas de atletas, en este caso de Estados Unidos, conversamos con Cancillería, como se hace en distintos eventos deportivos internacionales. Estamos planteando, ya aprobado por Cancillería, el trámite que el comité organizador acredita a las delegaciones de los distintos países que vienen y esa acreditación va a funcionar, va a servir como visa temporal para todas las delegaciones, del país que sea, de la nacionalidad que sea. Estamos viendo el caso de Dominicana, el caso de Puerto Rico, el caso mismo cubano, que creo que también utilizan visas para que la acreditación que emita el comité organizador a cada uno de los atletas, cuerpo técnico, sea considerada. Así sucede cuando vamos a unos Juegos Panamericanos, cuando vamos a unos Juegos Olímpicos, se acredita a los atletas, se acredita a los entrenadores, se acredita al personal técnico y cuando tú llegas al país con la acreditación ya eso funciona como una visa. Así que nosotros informarle al pueblo de Venezuela, transmitirle a todo el país, a todas las organizaciones del béisbol del Caribe, que Venezuela está al 100% para recibirlos con mucho amor, con muchísima organización, con muchísima seguridad. Hemos estado evaluando los comunicados que han salido, las posiciones, algunas por redes sociales y nosotros vamos a seguir trabajando, es lo que revisamos con los compañeros. Yo quiero felicitar el trabajo de Humberto Ropesa, de Juan José Ávila, de los equipos, de los compañeros de los Leones del Caracas, por mantener la dinámica y organización, extraordinaria organización que ha tenido la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y por supuesto la serie del Caribe. Con la autonomía que tiene la Confederación Caribeña del Béisbol, cada una de las ligas profesionales, ellos han estado comunicándose y revisando los temas, Venezuela transmitiendo lo que aquí se están generando las condiciones organizativas de seguridad. ya nos transmitía, por ejemplo, Humberto, que toda la hotelería en el estado la era garantizada, pagada ya para todos los equipos. El tema de los vuelos charter, los que vienen por vuelos charter, que es la mayoría garantizado también ya para que se desarrolle con total éxito la serie del Caribe. El dispositivo de seguridad con una gran experiencia. Nosotros veíamos, por ejemplo, que la semana pasada, el día 23 de enero, se jugó en Venezuela un partido de Copa Libertadores en el estadio de la UCB, sin ningún problema, con señal internacional, todo sin ninguna novedad. Pero este mismo año, en el mes de enero, hicimos la Vuelta al Táchira, con 10 equipos extranjeros que participaron, cerraba en San Cristóbal. Yo estuve en la clausura de la Vuelta al Táchira, un evento extraordinario, muchísima gente acompañando, participando, animando a los corredores, y no hubo ningún tipo de situación. Es un poco el mensaje que le damos más bien a todos los equipos, a los miembros de la Confederación Caribeña de Béisbol, nuestro apoyo, nuestro respaldo y nuestras garantías como gobierno nacional, y además también como gobierno regional. La almiranta en jefe, gobernadora del estado Lara, ha hecho un esfuerzo extraordinario para garantizar una hermosa ciudad, sede de la serie del Caribe, las condiciones de infraestructura del estadio, y todas las condiciones de seguridad organizativa. Pudiéramos decir que estamos en el juego número 3 de la final de la Liga Nacional de Béisbol Profesional, aquí han jugado una cantidad importante de peloteros importados de distintas nacionalidades, algunos vinculados a Major League Béisbol, otros no, no ha sucedido nada, han tenido todas las condiciones de seguridad, el respeto a su profesionalismo, a sus pagos, es decir, creo que todos los compromisos económicos han sido honrados. Bueno, son sugerencias que hace esa organización, cada país, cada equipo, cada liga profesional de cada uno de los países miembros o invitados a la serie del Caribe, bueno, que tomarán su decisión. Nosotros, Venezuela garantiza, como siempre, las mejores, mayores condiciones para organizar lo que será una de las mejores series del Caribe, estoy seguro, de la historia. Esperamos que no se politice, de verdad lo digo con mucha responsabilidad, no es nuestra aspiración desde el gobierno nacional, politizar, y esperamos que desde organizaciones internacionales no se politice la serie del Caribe. Este es un evento deportivo muy importante, nuestros países son tradicionalmente fanáticos del béisbol, somos países béisboleros, y sería muy triste que, digamos, el pueblo del ARA, que está preparándose durante varios años para recibir una serie del Caribe, bueno, por un tema político, hasta politiquero, pudiera decir yo, se le quite la posibilidad de tener su serie del Caribe. Bueno, ha habido varias teleconferencias, como tú, como alguien lo señalaba aquí, nos reportaba Humberto, Juan José, que han estado, además estuvo hasta ayer, creo que ayer o antier, un comisionado especial que deja la confederación, evaluando cada uno de los juegos de la final, se le han enviado videos, fotos, audios, de lo que ha sido cada uno de los juegos de la final, de las más de 17.000, 18.000 personas que han estado en el estadio de Barquisimeto, acompañando cada uno de los juegos, el ánimo que se vive, la alegría de nuestro pueblo cada vez que va a un estadio de pelota, a ver a su equipo de preferencia, se les transmite lo que aquí, por lo menos de parte nuestra, sucede. Seguramente siempre buscan un contraste con lo que ponen en las redes sociales algunos personajes, entonces tratan de poner en las redes realidades virtuales que no son, y ahí entonces empieza la gente a dudar, y ese enviado que estaba acá, pudo constatar la verdad de Barquisimeto, la realidad, cómo se jugó la semifinal, los juegos Lara-Magallanes, por ejemplo, que fueron llenazos increíbles, ahora la final Caracas-Lara. Es decir, ahí está, nosotros con las puertas abiertas, con las puertas abiertas, invitamos, si alguien quiere venir hoy a ver el juego Caracas-Lara, si alguien quiere venir mañana a Barquisimeto, y recorrer la ciudad, inspeccionar el campo de béisbol, las instalaciones, hoy veíamos el tema del satélite, para garantizar las transmisiones, entonces decíamos, garantizado satélite y las transmisiones para todos los países que quieran ver la serie del Caribe, nosotros estamos al 100% dispuestos, de seguridad, de logística, con todos los compromisos de pagos honrados a todos los niveles, con la comunicación directa con cada uno de los países, miembros de la Confederación Caribeña de Béisbol, pero además los invitados a la serie del Caribe, en plena disposición, todos deben garantizar, realizar con total éxito la serie del Caribe. Bien, estas fueron parte de las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, quien comentaba que hasta ahora, la sede para la serie del Caribe se mantiene aquí en Venezuela, y se encuentra en el 100% para recibir a todos aquellos que quieran venir a verla aquí en nuestro país.